¿Qué pasó Chivermanos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos en este viernes, ayer jueves por la tarde noche, vaya sacudida en el mundo rojiblanco, en el mundo de las chivas, por este reporte que salió desde Arabia Saudita en relación al interés que tendría el Al Názar, equipo donde milita Cristiano Ronaldo, en llevarse a Fernando Hierro como director deportivo allá en Arabia Saudita, quitárselo a las chivas, y eso como que todo el mundo nos sacamos de onda, pues ¿cómo? ¿Cómo? Si estamos apenas a la mitad del torneo, estamos entrando a la parte más importante, el proyecto de Fernando Hierro pues es a largo plazo, y entonces bueno pues salió este reporte que ya iremos desmenuzando, pero lo que les puedo yo decir, porque después de leer ese reporte a mí me tocó estar en el aeropuerto de la Ciudad de México porque viajaba, viajé a Mazatlán, estoy aquí en Mazatlán, Sinaloa para el Viernes Botanero, de pronto ves el reporte y dices pues hay que preguntar, hay que investigar, hay que hacer, la labor reporteril, entonces preguntando a fuentes cercanas y allegadas y que tienen conocimiento de lo que pasa en el entorno del Guadalajara, lo que me dijeron fue, es humazo, y así fue como lo publiqué en mi cuenta de X. Entonces, pues de todas maneras uno tiene que seguir averiguando y cómo está la situación porque no es normal que salga un reporte y que alguien diga, ah, el Al-Nazar busca a director deportivo, vamos a decir que Fernando Hierro, el periodista que lo publicó, Riyad Bandar Al-Ataibi, que haya dicho, ah, Fernando Hierro se me ocurrió, no, 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 porque en el periodismo de pronto te llegan nombres de ciertas cosas, de negociaciones, de puestos directivos, de entrenadores, jugadores que se van para allá, para acá, y entonces uno tiene que ir viendo cómo va a manejar la información, entonces, eso es lo que surge la duda, ¿no? Porque de pronto, ¿cómo de Arabia Saudita sale un reporte así? Bueno, pues, el medio de comunicación Arrilla Diyá, que tiene más de un millón de seguidores en X, es donde se publica este reporte y donde mencionan, ahí en el traductor que utilicé para poder entender, ¿no? Porque, pues, obviamente viene en árabe, dice que Fernando Hierro se convirtió en la primera opción para Guadalajara, para el Al-Nazar, como director deportivo, debido a que el portugués Miguel Ribeiro se cayó esa opción, ellos tenían al portugués Miguel Ribeiro como la opción para director deportivo, y a la mera hora, pues, ya no se hizo, y entonces Fernando Hierro se convirtió en esta alternativa, supuestamente, en el texto ahí mencionan que la negociación va de forma positiva, y que se espera un acuerdo final en los próximos días, o sea, este Arrilla Diyá, este medio de comunicación en Arabia Saudita, menciona que el acuerdo final podría darse en los próximos días, entonces, ahí es donde saltó el tema, y les insisto, investigando, preguntando en fuentes, con información que podemos obtener del entorno del rebaño, lo que sabemos es que esto es una humareda, digamos, es humo, no existe, o no hay una intención de Fernando Hierro de salir del rebaño sagrado, y esto también, otros colegas de diferentes medios de comunicación, también con sus fuentes, comenzaron a preguntar, por ejemplo, Rodrigo Camacho, también está ahí, que es periodista de Fox Sports, colega allá en Guadalajara, y lo mismo, hasta hoy, no hay nada de la salida de Fernando Hierro de Chivas, él tiene contrato vigente hasta el 2016, esto es muy importante del contrato vigente, porque Fernando Hierro es un tipo que se ha manejado muy profesionalmente, a lo largo de su trayectoria, como futbolista, y como directivo, sabe los códigos que hay en el fútbol, y entonces, esto lo vivió, por ejemplo, este caso de una salida muy intempestiva, lo vivió cuando era director deportivo de la Federación Española de Fútbol, ustedes recordarán que dos días antes de que arrancara el Mundial de Rusia 2018, se da a conocer que Julen Lopetegui, el técnico de España en ese momento, y que iba a dirigir la Copa del Mundo, sería el técnico del Real Madrid una vez que terminar España la participación en el Mundial, esto cayó como bomba en España, y el hoy poco célebre, Luis Rubiales, tomó la determinación de cesar a Julen Lopetegui, a dos días de que arrancara la participación de España en el Mundial, y seguramente, en un tema acordado con Fernando Hierro, que en ese momento era el director deportivo de la Federación Española, se decide que salga Lopetegui, y Fernando Hierro toma la dirección técnica de la selección de España a dos días del Mundial, entonces, Hierro es alguien que sabe cómo se debe manejar una relación profesional en el fútbol, y en el caso de lo que tiene hoy con Guadalajara, a Mauri Vergara, cuando le presenta el proyecto a Fernando Hierro, a Mauri no busca bomberos, o busca proyectos que resuelvan situaciones de corto plazo, a Mauri, en la gestión durante lo que lleva como presidente del equipo, que es finales de 2019, hemos visto que la tendencia es a mantener los procesos, y a mantener los proyectos, y apostó en ese momento por Ricardo Peláez, por ejemplo, y lo aguantó durante tres años, confiando en las decisiones que tomara Ricardo Peláez, obviamente, pues ya en el tema del dinero y refuerzos y presupuesto, bueno, pues allá Mauri obviamente tenía que entrar, sale Ricardo Peláez después de tres años, se trató de alargar lo más que se pudo ese proyecto deportivo, y cuando le presenta a Fernando Hierro esta posibilidad de venir a México con Guadalajara, obviamente a Mauri no buscaba el hecho de que por un año, año y medio, Rodrigo Camacho y el buen Fernando Ceballos mencionan el tema del 2026, que es prácticamente un contrato por cuatro años, ¿no? Desde que llega a finales del 2022 hasta el 2026 está ese contrato con Fernando Hierro. Entonces, a Mauri le presenta un proyecto a largo plazo, no para que un año, año y medio se pueda quitar, y Fernando Hierro, entendiendo que es un hombre de código, es un hombre de fútbol, que le ha tocado vivir circunstancias de todo tipo en su trayectoria, acepta estar en Chivas. Obviamente, el dinero árabe sabemos perfectamente bien, y el dinero puede mover lo que sea, y el dinero árabe ha demostrado en los últimos años que puede llevar a Cristiano Ronaldo, que puede llevar a Neymar, que puede llevar a Benzema, que puede llevar a Sadio Mané, es decir, el dinero es un asunto que para los árabes no causa conflicto al momento de tratar de convencer a alguien, y de que pueden convencer a Fernando Hierro y al que me digan, los pudieran convencer con dinero. Pero, Fernando Hierro me parece que está comprometido con la situación que atraviesa Chivas, y además también el entorno familiar, que mencionaba el propio Fernando Ceballos ahí en su mensaje, es, la familia de Fernando Hierro está muy contenta con lo que está viviendo en Guadalajara, su señor esposa acaba de ser papá, su hijo nació en México, entonces tienen un vínculo importante con el país, con la ciudad y con el equipo, la gente los ha recibido de forma espectacular, viven tranquilos, viven bien, entonces, en ese lado personal, pues obviamente Fernando Hierro, me parece que a esta altura de su carrera, también es una situación que prioriza. A ver, puede haber contactos, puede haber contactos, eso es una realidad, porque el fútbol internacional, y más con una personalidad como es Fernando Hierro, puede pasar que haya contactos. De ahí a que él acepte, y que de pronto se dé alguna negociación para finiquitar ese contrato que tiene con Chivas, hay una distancia, ¿no? Entonces, hay que mantener la calma, muchachos, lo que sabemos hoy, por lo que pude investigar, por lo que pudieron también obtener información otros compañeros, es que Fernando Hierro está firme en el Guadalajara, se mantiene el proyecto deportivo, que es a largo plazo, que ha tenido poco a poco resultados, que en su primer torneo llegó a una final en el primer equipo, que se quedó a nada de salir campeón, en el segundo hubo un bajón, digamos, se llegó a los cuartos de final, en fuerzas básicas, por ejemplo, se obtuvo el campeonato de la Sub-23, con el Tapatío el campeonato de la Liga de Expansión, el campeón de campeones con el Tapatío, es decir, ha ido avanzando, ha habido sentar esas bases en el inicio del proyecto, en el primer año, que han sido bastante buenas, y esto pues tiene que ir hacia arriba, en las fuerzas básicas han ido sacando jugadores, se han debutado, se están captando muchos talentos de diversas partes de México y de otras partes del mundo, por ejemplo, de Estados Unidos, hemos visto mexicoamericanos que llegan a las fuerzas básicas de Chivas, el visoreo, por ejemplo, con esta parte del calaco Arturo Villanueva, que es el encargado ahora de estar checando el mercado de mexicoamericanos, para el primer equipo, para las inferiores del club, entonces, hay toda una estructura, hay toda una base que está preparando Chivas y que está trabajando Fernando Hierro, y que me parece, no veo en el futuro cercano que se corte de tajo, como este reporte en donde sale en la prensa de Arabia, que el acuerdo final podría darse en los próximos días, eso es la información que nosotros tenemos acá en México, por supuesto que como yo le puse ahí en el tuit, seguiremos preguntando, porque les digo, tampoco es como que de la noche a la mañana, o salga o te quieras inventar un nombre por soltar un nombre, sobre todo en un medio que en Arabia Saudita, pues tiene ese impacto, que es de millones de seguidores en sus redes sociales, así que seguiremos al pendiente muchachos de esta circunstancia que está pasando con el Guadalajara, de entrada, lo que sabemos es que el proyecto de Fernando Hierro sigue firme en Verde Valle, les mando un fuerte abrazo y seguimos en comunicación, previo al partido de Chivas contra Puebla de este sábado, cuídense mucho.